Tiempo de ganar, los jueves aquí en La Hora Roja y Blanca es el momento, la sección para nuestros tipsters, los tipsters son los expertos en apuestas deportivas en los que analizan un montón de encuentros para luego hacer recomendaciones y esto la gente suele cobrarlo, nosotros en la radio lo hacemos totalmente gratuito para los oyentes de La Hora Roja y Blanca y ellos son como saben los oyentes y como saben también los telespectadores del canal de YouTube Conexión Sporting, Richard Fernández y Giorgi Vinkov. Hola Richard, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal, Giorgi? Hola, buenas noches a todos los oyentes. Bueno, te veo colchonero con la camiseta del Atlético de Madrid. Hombre, esto es La Hora Roja y Blanca, podría colar, podría colar que esa camiseta nos vale, ¿no? Estás pendiente de que es tu segundo equipo, tercer equipo, ¿qué equipo hay en el Atlético? Vamos a ver, el segundo equipo en España, primero es Sporting, claramente, y luego el Atlético de Madrid y espero que este año, no espero, sé que vamos a ganar la liga este año. Bueno, bueno, haga lo que haga estos días, hay colchonero, perfecto, el caso es que seas rojo y blanco, es lo que nos importa. Bueno, no tuvimos una semana, un fin de semana muy allá, ¿no, Richard? No salieron muy bien los pronósticos. Nada, esta semana te estamos dejando mal con eso que dijiste de expertos, porque la verdad que fíjate que llevamos casi dos años haciendo esta sección y yo creo que es la primera vez que nos pasa que hicimos un pleno, pero un pleno de fallarlo todo. Pleno submarino, ¿no? Sí, 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 nos tocado, hundido, nos dieron por todos lados. Vamos a recordar. Digo, vamos a recordar que es lo que... Solamente con fallar el Getafe, que lo fallamos. Las apuestas, ¿cuáles fueron los partidos? Yo te decía que solamente con fallar el Getafe, que lo teníamos de banco, ya estábamos hundidos, pero además de eso es que fallamos el B2, fallamos el Tottenham y fallamos el Taberlín, no acertamos una. No dimos pie con bola esta semana. Nada, semana... Oye, como es el refrán, días de mucho, víspera de nada, pues al revés, días de nada, víspera de mucho. Así que este mucho va a ser este fin de semana, seguro. A ver, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? ¿Banco, no banco? ¿Cómo lo queréis enfocar? Giorgi. Pues mira, hemos comentado con Richard entre los dos y vamos a jugar otra vez banco. ¿Por qué? Si os acordáis el año pasado, pues hicimos algo parecido, que las últimas dos o tres semanas, pues apostamos bastante bien y fuerte, ¿no? Las últimas dos o tres semanas por tener beneficio y dijimos con Richard, oye, pues mira, vamos a intentar otra vez a jugar un banco, cuatro partidos combinados. Y claramente, si acertamos, oye, pues por 30 euros apostados podemos obtener igual un beneficio hasta 200 y más euros, luego lo vamos a comentar. Pero bueno, esta semana vamos a tirar otra vez con banco, porque así sí que con un banco multiplicas por muchísimo los beneficios que puedes tener. Pero claro, el banco hay que acertarlo. Que no pase como con Getafe e Ibar, creo que fue, ¿no? Adelanto un poco, pero vamos a acertarlo. Tranquilos que vamos a acertar el banco. Venga, pues ¿quién ha escogido de los dos el banco? Vamos a empezar por ahí. Yo. Venga, pues el banco de Giorgi Dinkov. A ver, sorpréndenos. Pues, aquí lo veis el banco. Ah, bueno. El Atlético de Madrid para el fin de semana, ¿eh? Muy bien. Efectivamente. A seis y media domingo se juegan un montón de partidos en la Liga Española, donde Atlético de Madrid estando solo dos puntos de diferencia de los dos grandes de Madrid y Barcelona. Yo ya no sé ni qué comentar más. Todos los españoles, todos los fanáticos del fútbol, saben lo que está pasando, saben cuántas jornadas están quedando. Hay unos dos partidos ahí que quedan, que vamos a darlo todo. Vamos a intentar ganar la Liga. Atlético de Madrid no puede permitirse fallar. Vamos, contra uno Sassuna que, vamos, que no se está jugando nada. Se quedó en primera, lo sabemos todos. Y lo único objetivo de Atlético de Madrid es ganar, ganar y ganar. Un coeficiente de 1'33", pues, sumándolo como un banco para los partidos que vamos a ofrecer. Yo creo que está bien y sí que van a ganar y sí que van a tener los tres puntos. En el Metropolitano, ¿no? Efectivamente. Solo a decir aquí, dijimos, como Richard, que hemos hablado, 1'33 de banco. Solo el partido, solo que gana Atlético de Madrid. No sumamos ni más de un gol, ni más de etcétera, porque sabemos lo que puede pasar. Un 0 justo, pero vale solo ganar. Por si acaso, solamente que gana un banco, se paga poquito, pero bueno, para multiplicar el resto de partidos. Ok. Ya que estamos contigo, ¿qué otros partidos tienes tú, Giorgi? Bueno, pues, ya que estamos con la Liga Espanola, vamos a seguir con partidos de aquí, ¿no? De España. Otro partido que yo vi y que me gustó bastante es Betis. Betis contra Huesca. Entonces aquí ya tenemos dos equipos que luchan a dos cosas diferentes. Por un lado tenemos Betis que están en sexta posición con 54 puntos. Objetivo único de Betis, ¿cuál es? UEFA, UEFA y UEFA. Y por otro lado tenemos Huesca. Huesca que está en las últimas puestas de clasificado con 30 puntos. Está solo un punto de descenso. Pero ¿qué va? Si vamos a hablar ahí de puntos, están a un punto de último hasta quinto de abajo para arriba, ¿no? Y ahí puede pasar cualquier cosa. Yo no veo capacidad a Huesca de que pueda hacer algo contra Betis. Betis que lleva, si no me equivoco, ocho partidos. En ocho partidos, seis empates y dos victorias. Y yo creo que este partido, Betis va a ir a por ello. Va a intentar ganarlo. Va a intentar quedar en UEFA porque Villarreal ya le está pisando los talones. Y no creo que va a perder la oportunidad de jugar en UEFA donde sabemos que cae el dinero. Entonces yo creo que este partido... Gana Betis y, ojo, más de cero goles. Solo lo he añadido porque Betis si gana, claramente tiene que ganar por más de un gol, ¿no? Entonces, más de cero goles, más de victoria de Betis se paga a 1.95. O sea, que hay goles en el partido que es obvio porque si no, no ganaría el Betis. Es lo mismo, ¿no? Efectivamente. Solo lo he añadido, ¿por qué? Porque Betis solo por ganar es 1.90. Pero si ganarimos más de cero goles, nos suma a 1.95. Cinco centimos más. Vale, bien pensado. Perfecto. Efectivamente. Vale, pues tú apuestas por el Atlético de Madrid en el banco, que gana Osasuna. Simplemente que gana. Y que gana el Betis también. Simplemente que gana finalmente porque es lo mismo al Huesca. Vale. Richard, ¿tus pronósticos? Tengo otro partido más porque, como dije yo, el banco, vamos a adelantar. Ah, son cuatro más el banco, cinco. Ah, pensé que decíais tres y el banco cuatro en total. No, son cuatro. Bueno, espérate. Déjame variar un poco y pasamos a Richard y luego cierras tú, ¿vale? Vale, perfecto. Venga, Richard. Venga, pues nada. Yo los míos son los dos de la... Me fui a la liga francesa. La liga francesa que los dos se van a jugar el domingo a las nueve de la noche. Quedan dos jornadas solo y me quedo con el líder. El primero de ellos, que sería el Lille contra el Saint-Étienne. Partido que en condiciones normales, no sé, si estamos hablando de la jornada 20 o 25, pues yo creo que no lo recomendaría nunca porque son dos equipos, en principio, bastante potentes y el resultado podría ser cualquiera. Pero sí que es verdad que el Lille está haciendo una campaña tremenda y fíjate que si gana este partido se proclama campeón. Dejando fuera todo un PSG. Con lo cual, yo creo y espero que no va a forzar a la última jornada y va a hacerse con la victoria en casa de un Saint-Étienne que no se juega nada. Que gana el Lille, hay más de un gol y más de una tarjeta, se paga dos y me quedo con eso de momento. Vale, más de un gol y más de una tarjeta en el partido entre los dos equipos, ¿no? ¿Y se paga cuánto? Eso es. A dos. A dos. Vale. Así que apuestas porque Lille es campeón de Francia. Muy bien. ¿Y el otro partido? Y el otro, pues también, como decía, también en la Liga Francesa, en este caso, un equipo que se juega algo, que es el Marsella, contra uno que no se juega nada, que es Angers. Marsella se está jugando, entra en Europa, están tres equipos ahí peleando por una plaza, que son Marsella, Lenz y Renz, y le separa solamente un punto. En principio, oye, pues más o menos un poco el argumento que decíamos antes. Marsella se juega algo. Debería ganar, sería lógico, sí. Cuando un casa, pues lo suyo es que quiera forzar esa victoria para entrar en Europa. ¿Y qué le añades? Un gol y una tarjeta, ¿no? Más de un gol y más de una tarjeta. Y nos sale una cuota de 2-0. De 2-0-5. Vale. Y nos quedaba pendiente el tercero de Giorgi. Sí, pues el tercer partido yo elegí de la Bundesliga alemana. Aquí vamos a repetir lo que dijimos la semana pasada, que va a ser este de Berlín. ¿Por qué os lo digo? Porque juega, este de Berlín contra Colonia. Este de Berlín tiene 31 puntos, Colonia 29. Ahí están metidos en la Bundesliga alemana más o menos 5 o 6 equipos donde están peleando, no descender en segunda Bundesliga alemana. Por un lado tenemos a Hertha de Berlín, que en 6 partidos creo que lleva 4 empates y 2 victorias. Lleva una bastante buena racha. Y por otro lado tenemos a Colonia, que está ahí abajo. Tiene también sus oportunidades de quedarse en la primera Bundesliga alemana. Pero yo, por mí, Hertha de Berlín tiene muchísimo más equipo. Creo que a falta de dos jornadas, que son igual como en España y en Francia, saben ya lo que se están jugando, saben que si no ganan pueden descender porque hay equipos tras de ellos. Y creo que un coeficiente pagando Hertha de Berlín de 2.30 es imperdonable. Vale, se paga bien. 2.30 al Hertha de Berlín, que es uno de los que fallamos el otro día, ¿no? Efectivamente. Se está convirtiendo en el nuevo Salke. A ver si no falla tan bien. Bien, por cierto, contra el Colonia de Jorge Meré. Y habéis también apostado por el Olympique de Marsella, cuyo presidente es asturiano también, Pablo Longoria. Así que al final tenemos mucha gente repartida por Europa y por el mundo y al final siempre hay algo de vinculación. Venga, pues recapitulamos. Gana el Betis al Huesca, gana el Lille al San Etienne, gana el Olympique de Marsella al Angers y gana el Hertha de Berlín al Colonia. Y además el banco, que tiene que ganar sí o sí para que todo esto sirva, el Atlético de Madrid gana en el Metropolitano al Osasuna. ¿Cuánto apostamos y cuánto podríamos ganar, Yoli? Vamos a apostar 12 euros por cada combinada, que son 15 combinadas por 12 euros, son 30 euros. Aquí entran los dobles, los triples, los cuatro partidos juntos e independientemente cada uno de los partidos. Que vamos solo a decir una cosa, que la diferencia de cuatro partidos de Lucky, por ejemplo, 15 y Yankee 11, que hay dos sistemas diferentes, que también son cuatro partidos iguales, en Lucky 15 entran independientemente cada uno de los partidos. Y en el otro, Yankee 11, son 11 combinaciones, pero los cuatro que faltaban son que no entran los partidos independientemente. Por eso elegimos Lucky 15, ¿por qué? Porque entran más combinaciones con el banco y de este modo, con 30 euros, podemos obtener un beneficio de 240 euros. Bueno, no es tan nada mal, 240 euros. No sería la primera vez esta temporada que hacéis pleno, pleno pero acertando, no fallando como la última, y ganáis 200 y pico euros. ¿Cómo va el Excel, Richard? ¿Cuánto hay ahora mismo de saldo positivo desde que empezamos la temporada? Pues tenemos 632, exactamente. Pues casi nada, 632 más 200 y pico nos acercamos a los 900 euros, si se acierta todo. Perfecto, eso sí, con moderación, que nadie se ponga loca ahí metiendo dinero, lo que no tiene y mayores de edad, ¿eh? Por supuesto, mayores de edad, moderación, esto es un juego para pasarlo bien, divertirse y sin tirar a casa por la ventana. Exacto, y que le sobren 10, 15 grinos, pues que lo haga, pero quien no los tenga, que no lo haga, porque al final esto puede llegar a ser un problema y no queremos tampoco que nadie caiga en temas de ludopatía ni nada de eso, eso que quede claro, que hay gente que nos lo ha dicho, es que fomentáis, yo no, no fomento nada, igual que fomento un entretenimiento para quien lo entienda así, creo que somos adultos todos y que esto es una sección más del programa que creo que le gusta a mucha gente. Muy bien, Richard Fernández, Jory Rinkoff, un abrazo fuerte y a ver si tenemos suerte y ampliamos esa cuenta que tenemos ahí de casi mil euros ya, si sale todo bien. ¡Un abrazo! Venga, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego.